Una persona que me conoció ayer me está dando la llave de su casa y su bici. No te preocupes, cuando llegues vos saltá la tranquera. Yo les dije, sí, sí. ¿Cómo vamos a saltar esto? No sé. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a conocer Carlos Casares, la primera colonia judía de la provincia de Buenos Aires. Me encuentro ahora en la estación de trenes donde hemos llegado anoche a esta ciudad. La misma en la que el 31 de agosto de 1891 arribaron 567 personas provenientes de Europa. Partieron desde el puerto de Hamburgo y tras 32 días de viaje llegaron al puerto de Buenos Aires y luego siguieron su camino hasta acá, hasta Carlos Casares. Algo que quiero aclarar. Carlos Casares fue un gobernador de la provincia de Buenos Aires que un emblema de su gestión fue precisamente la expansión de los ferrocarriles a lo largo de toda la provincia. Nos encontramos en prácticamente el centro de la provincia de Buenos Aires a unos 317 kilómetros de la capital federal de la Argentina. ¿Y cómo es que llegaron estas familias a esta parte de la provincia de Buenos Aires a la República Argentina? Si bien lo he contado en los otros videos de la colonia, vamos a contar la historia de manera bien sucinta. Finales del siglo XIX, principio del siglo XX, Rusia, gobernada por los Ares, estableció una política de persecución contra las minorías. Entre ellos, los judíos, que recibía el nombre de Pobrom. Y además de eso, los judíos no eran aceptados en ningún tipo de trabajo, no le permitían acceder a los estudios, etcétera, etcétera. Entonces, como forma de buscar una mejor calidad de vida, no solo en lo económico, sino también en que no sean básicamente asesinados, empiezan a haber olas migratorias. Hemos estado en China, en Harping, que fue producto de las olas migratorias de los judíos que se escapaban de los pogrons. Y un país que se dedicó a recibir a todo tipo de inmigrante es precisamente el nuestro. A toda persona que quiera habitar el suelo argentino. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un contexto en donde el pueblo judío estaba muy desprotegido. Y es así que en ese contexto, un filántropo llamado Mauricio Hirsch, el varón Hirsch, decide crear una organización que le puso de nombre la Jewish Colony Association, conocida como la Jewish o la Ievich para los siddish parlantes, que se dedicó a buscar tierras para que puedan migrar los judíos que estaban perseguidos en la Rusia zarista, que años más tarde también incluyó a los judíos de otros países como Polonia, Lituania, etcétera, etcétera. Y tenía como objetivo poner a disposición tierras para que sean cultivadas. Volviendo al tema en cuestión, cuando estas familias llegaron a la estación de Carlos Casares, en aquel lejano 1891, estaban esperando que los reciban. Imagínense, se bajaron acá, todo vacío, medio de la nada, idioma desconocido, y cuando empezaron a mirar para todos lados, estaban como John Travolta caminando acá para allá y nadie los venía a recibir. El encargado de hacerlo era un tipo llamado Lucian Gerbel, enviado por la Jewish, que se colgó, vaya a saber uno qué, llegó un poquito más tarde, tuvo un retraso para darle la recibida a esta gente. Cuando estos inmigrantes llegaron a la estación de Carlos Casares, las tierras que había adquirido la Jewish no se encontraban acá, sino a unos 15 kilómetros. ¿Cómo se trasladaron hasta allá? Bueno, mujeres y niños los pusieron en carretas y los hombres caminando. ¿Cómo vamos a ir nosotros para allá? Bueno, un híbrido entre los dos, en bici. Y me van a decir, Topo, ¿acaso te viniste con la bici a Carlos Casares? Es no. Un Topo fan, que en realidad es primo de otro Topo fan, que vive acá en Carlos Casares, me dijo, Topo, no te preocupes, te presto la bici. Y ahí uno diría, ¡fah! ¡Qué buena onda la gente! Pero hay algo más para agregar, me dice, yo no voy a estar en casa, así que no te preocupes, te dejo la llave, andá, búscala y después me la traés. Una persona que me conoció ayer me está dando la llave de su casa. ¡Impresionante! ¡Y su bici! Bueno, acá estamos, gente. Vamos a salir a andar nomás. Ya va a saltar algún idiyemame a decir, no tenés casco, sí. La verdad que no soy muy fan de andar sin casco, pero no conseguí, bueno. Vamos a andar despacio, así que, tranca. Oh, ya empezó el camino de tierra. Pero bueno, vamos a bancarlo. Dos cuadras hizo, ¿no? Ya empieza acá la aventura. ¡Fah! Este se llama el camino de los inmigrantes. Y acá también lo llaman el camino real. Acá estamos ya en el punto de entrada a la colonia Mauricio. Y la colonia lleva el nombre de Mauricio en honor, precisamente, a Mauricio Hirsch, el fundador de esta organización que trajo a los inmigrantes hacia la Argentina y que se encargó de comprar las tierras. Y, de hecho, este fue el primer asentamiento que construyó la Chewish. Después hizo muchísimos más en Montefiore, en Colonia Dora, Colonia Lápiz, acá también en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, Basavilbaso, etcétera, etcétera. A algunas de esas colonias ya fuimos, pueden ver los videos en el canal, y a otras iremos en el corto, mediano y largo plazo. Así que las voy a ir mostrando de a poco a todas. Y acá, en medio del camino, ya llegando al poblado de Algarrobos, nos vamos a encontrar con un monumento que tiene tres figuras hechas en hierro que representan a los primeros inmigrantes que llegaron precisamente por acá, por este camino que venimos haciendo en bicicleta, y que lo hicieron caminando. Y acá hay tres hombres con su sombrero, con sus barbas, sus equipajes en la mano, caminando rumbo a su nuevo destino. Imagínense lo que fue, año 1891. Y encima, en el medio de esta caminata, se largó a llover y el camino de tierra se transformó en barro, y tuvieron que sudar la gota gorda. Y acá, más adelante, nos vamos a encontrar con una escultura de hierro que tiene la forma de una rueda de carreta, y que simboliza precisamente a las carretas que trasladaron a las mujeres y a los niños. Acabamos de llegar al paraje Algarrobos. Este fue el primer lugar donde se asentaron. Tenemos acá en su entrada la escuela Seferino Namuncurá. Hemos llegado al cementerio de Algarrobos, con un viento que espero que se escuche lo que estoy diciendo. Y es un cementerio muy particular. Desde ya que fue el primer cementerio judío de la provincia de Buenos Aires, y el segundo del país. El primero fue el de Moisésville. Y a la vez, si ven las paredes, no son otras cosas más que las de un fortín. El mismísimo fortín de Algarrobos. Acá se encontraba la frontera. Estamos hablando de la década de 1860, gobierno de Sarmiento en la Argentina, y acá estaban precisamente los fortines que dividían al territorio nacional con lo que ellos denominaban como el territorio indio. Y me dijeron desde la administración de la sociedad israelita, que es la que administra hoy en día el cementerio, che, tenemos un problema con la llave, tuvimos que ir a hacerle una copia, no la tenemos. No te preocupes, cuando llegues, vos saltá la tranquera. Yo les dije, sí, sí, ¿cómo vamos a saltar esto? No sé, me acuerdo en el Chaco, cuando fuimos al cementerio, que yo no pude saltar la pared. Y encima acá estoy solo. ¿Cómo hago? No sé. ¡Ay, boludo! ¡Ahí va! ¡Vamos, topo! ¿Y ahora cómo agarro la cámara que está ahí? Encima digo, me llevo a quebrar acá y a quién le digo algo, ¿no? Vamos a buscar un palo. Es un salame, todo para filmar esta gilada. ¡No! Se cayó para allá. Acá está, acá está, gente. La hemos recuperado. Y piensen que hay algunos que hacen contenido desde la comodidad de su silla gamer y yo pasando todas estas peripecias. Así que momento ideal para decirles que por favor se suscriban al canal y que compartan mis videos y pongan me gusta y todo eso. Creo que este salto a la tranquera merece eso y mucho más. Ahora lo único que falta es que no esté abierta la puerta de entrada al cementerio y tenga que saltar este muro del fortín de Algarrobo. Bueno, sería histórico, ¿eh? Estaría asaltando un fortín. Veo candado. Candado. Me habían prometido que estaba abierto. Jodeme que salté al pedo. Bueno, me voy a dar toda la vuelta. A ver si podemos entrar. Acá al menos se ve desde afuera, pero bueno, no es lo mismo. Bueno, acabamos de ingresar al cementerio. Había una entradita ahí por el costado para pasar y vemos acá todas las tumbas antiguas, pero con la particularidad de que obviamente no se mantienen en su estado original, sino que fueron todas restauradas. Igual acá, en estas que restauraron, lo que no veo es que estén tallados nuevamente los nombres. Yo creo que en la mayoría de ellos se desconoce quiénes fueron o quizás están en vías de restauración y hace falta tallarlos de nuevo. Lo cual es un trabajo inmenso. Incluso vemos que los caminos también están todos restaurados y puestos en valor. Esto es un museo a cielo abierto, gente. Primer cementerio judío de la provincia de Buenos Aires. Y encima que fue un fortín. De hecho, se cree que acá están enterrados cuerpos de personas pertenecientes a los pueblos originarios años antes de que haya sido instalado el cementerio. Incluso acá llegaron a estar caciques como Cafulcurá o Namuncurá. Esta tumba de acá es de la primera persona sepultada en este cementerio. Se llamaba Rize Sverdlik. Y falleció el mismo año que llegaron a las colonias. Exactamente el 26 de diciembre de 1891. Y su muerte realmente fue una tragedia. Un día de lluvia y viento como el de hoy. Voló una chapa de las construcciones de las casas en las que habitaban. Le cortó el cuello y se terminó desangrando. Y está enterrada acá en la primera parte del cementerio junto al muro. Y luego todo este sector es el de las primeras sepulturas. Y que tiene alrededor de 200 tumbas. Pero que cuenta, como pueden ver, con un gran espacio vacío. Y creo yo que cuando lo desarrollaron creían que las poblaciones se iban a mantener acá alrededor de la colonia. Y se fueron mudando hacia los centros urbanos. Y en este sector bastante más alejado de las tumbas más antiguas. Nos vamos a encontrar con la parte, vamos a decir, moderna. Están las tumbas más actuales. Digamos desde los años 50 hasta el día de hoy. Y si vemos, acá tenemos una bóveda que es algo no tan típico en los cementerios judíos. Pero con la particularidad de que están las personas sepultadas. No están los cajones a la vista, como por ejemplo en el cementerio de la Recoleta. Sino que están bajo tierra porque eso es lo que determina la ley judía. Y esta bóveda de acá le pertenece a la familia Grobokopatel. Que es una de las familias más emblemáticas de esta zona. Especialmente por su influencia en el mercado agropecuario. Y es muy paradójico este apellido. Más en el lugar donde estamos. Porque en ruso, Grobokopatel quiere decir sepulturero. Me imagino si un ruso entrase acá a este cementerio. Y lee ahí Grobokopatel. Creerían que esta es la oficina del sepulturero. Y no el apellido de una familia que está enterrada en este cementerio. Y hay otras personalidades destacadas que provienen de esta zona. Como por ejemplo Boris Garfunkel. Que fue el creador de VGH, la empresa de tecnología. Que significa Boris Garfunkel e hijos. También de acá viene la familia de Daniel Barenboing. El pianista y director de orquesta que ahora vive en Israel. Y Daniel Rabinovich. Que era del grupo Les Luthiers. También su familia vino de esta zona. Y me imagino que muchos de ustedes también que estén viendo este video. Tendrán probablemente familiares originarios de estas colonias. Así que me lo harán saber en sus comentarios. Y el cementerio, el antiguo Fortín. Está construido al lado de la laguna de Algarrobo. Que es impresionante. Que no hay agua. Acá tendría que estar llegando la laguna. Esta es precisamente la bajada, la orilla. Está completamente seca. Podemos encontrarnos acá también unas figuras hechas de hierro. Como fuimos viendo a lo largo del camino. Que representan a las mujeres que venían a hacer el baño ritual en la laguna. En el judaísmo hay una tradición que consiste en ir a la mikve. Es un baño que se hace en una especie de pileta con características especiales. En la cual uno se purifica. Tanto hombres como mujeres. El tema es que, de acuerdo a la tradición judía. La mujer se impurifica cada vez que tiene su periodo. Entonces, para poder estar nuevamente en contacto con su marido. Tiene que ir y purificarse. Cuestión que cuando los migrantes llegaron acá, la Chewish les prometió construir, entre varias cosas, una mikve. Nunca lo hizo. Y las mujeres, religiosas y tradicionalistas, tenían que hacer este baño ritual y venían a hacerlo a la laguna. Y las mujeres hacían su baño al desnudo, como marca la tradición. Y malandras siempre hubo dando vuelta. Y no solamente eran hostigadas, sino acosadas, abusadas. Una barbaridad. Este aquí que empezaron a reclamarle a la Chewish. Che, queremos la mikve. Y como no recibían respuesta alguna, lo que decidieron era venir a bañarse a la laguna. Pero con una persona de seguridad. Que fue nada más ni nada menos que el mismísimo señor Chernys. Que está representado por esta escultura también de hierro. Y que acompañaba a las chicas a la laguna. Me imagino que se daba vuelta y no pispiaba. Hacían el baño ritual y se volvían. Gente, acá hay dos opciones. O pongo subtítulos por el viento que hay. O si hacen contenido, cómprense el micrófono de DJI. No es chivo esto. Si este micrófono bancó el viento y se escucha, vamos a decir, nítido. Es lo mejor que pueden comprar. Se los voy a dejar en la descripción del video ahí. Con el link para que lo compren. Aclaro, no es chivo, es topotip. Bueno, tenemos que volver a saltar la tranquera. Y encima está comenzando a lloviznar. Así que me parece que vamos a tener el camino de regreso pasado por agua. Antes de que se largue más la lluvia, les cuento. Acá en Algarrobo había una sinagoga. Pero se vino abajo, no existe más. Y el único edificio original de la migración construido por la Chewish que queda en pie. Es aquel que está allá. Que era precisamente las oficinas administrativas de la Chewish. Ahí era donde tenían que venir a pagar la cuota por la compra de los campos. Y donde venían a hacer toda la protesta, las quejas, etc. Y es hasta acá donde puedo ingresar. Porque después ahí hay un bollero. Esos alambres que tienen que electricidad. Para esta colonia la Chewish compró unas 24.860 hectáreas. Para distribuirlas entre 265 familias que fueron todas las que inmigraron. No solamente del barco original, sino que años más tarde fue llegando toda una ola migratoria. Y a cada una de estas familias le dieron 75 hectáreas para que la trabajen. Y ustedes me van a decir, pero si divido las 25.000 hectáreas por las 265 familias. Me da algo así como 90 hectáreas para cada una. Sí, pero tenemos que contar los caminos que se hicieron en el medio, las calles. Y también la construcción de los cascos urbanos. Que tuvieron un total de cuatro cascos. Algarrobo, Moctezuma, Smith y Hirsch. Muchos creen en el imaginario social que la Chewish le regaló las tierras a la gente. No, no, no. Había que pagarlas. Incluso la Chewish prometía que cuando llegaban iban a tener disponibles las herramientas para trabajar la tierra. Las herramientas también para construir las casas y los materiales. Pero al momento que llegaron acá, no solamente que llegaron tarde a buscarlos. No solamente que los hicieron venir caminando por todo este camino de barro. Sino que no tenían dónde parar. Improvisaron ahí unas viviendas muy precarias. Como si fueran campamentos. Algunas construcciones con madera y chapa. Y a dormir hasta esperar que lleguen las herramientas. Y después hasta construir las viviendas. Que eran viviendas de adobe. No se imaginen que iban a ser lugares suntuosos. Y además de eso, había que pagar la cuota todos los meses para adquirir la propiedad. Créditos a 20 años, sí. Pero con una tasa de interés bastante alta. Ahí tengo tres perros salvajes que me están saltando a la yugular. Y encima se largó a llover. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, finalmente me dejó una camioneta hasta acá. Así que la piloteé bastante bien. Ya he devuelto la bici. Y también está medio parando de llover un poco. Así que voy a seguir mostrándoles más de la ciudad de Carlos Cazares. Me vine acá, a este lugar. Y están estas mesas que muchos creerán que son de pool. Pero no, son de casino. Siento acá. Todo bueno. Gracias, gracias. Después de haber pedaleado tanto, lo que corresponde para hidratarse correctamente. Nada de Gatorade, nada de esas cosas energéticas. Un Sinzano, un Soa y Pochoclo. Pero es la que va, gente. Salud, Jaime. Vamos acá con Leo, que fue quien me prestó la bici para ir a recorrer acá los pueblos cercanos a Cazares. La colonia Mauricio, ahí. Acá vino a buscar la llave de la casa, que me prestó la llave. La viva. Hace tres días. Me lleva ahí un merecido vino de regalo por el favor. Así que me voy a despedir de esta primera parte de este capítulo de Un Topo por el Mundo. En la siguiente les voy a seguir mostrando mucho más de acá y alrededores. Así que nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!